Buenos días, estamos esta mañana con Yuriette Bermúdez que acaba de publicar su primer libro y se llama Una experiencia de milagros. Los pongo un poco en contexto, nosotros pertenecemos a un curso, a un grupo de escritores que estamos tomando una capacitación y se llama Mapea y somos la sexta versión. Entonces, de esta versión de Mapea, pues ya hay algunos libros editados y el de Yuriette viene a ser como el tercero o el cuarto, ¿cierto? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, Yuriette, primero que todo, cuéntanos quién eres tú, para quienes no te conocen, no te han leído. Pues mi nombre es Yuriette Bermúdez, yo soy contadora pública, especialista en revisoría fiscal, o sea, en realidad pura contabilidad ha sido lo mío. Estudié en la Universidad Libre de aquí, Cali, y vivo aquí en la ciudad de Cali con mi familia, mi esposo y mis dos hijos. Muy bien. ¿Y cómo te picó el gusanito de la escritura? Porque te surgió el deseo de escribir un libro. Mira, nosotros a nivel familiar tuvimos un acontecimiento cuando nació mi hija y entonces eso nos hizo como recapitular mucho nuestra vida, nuestras creencias. Eso fue como cuando a uno le hacen como algo, hace como un sacudón. Y desde ahí yo quería como escribir la experiencia y quería escribir pues toda la historia. Y siempre era con ese pensamiento, imagínense, eso fue hace 20 años, ya 21 años. Siempre era con ese pensamiento de escribir, pero nunca arrancaba, solamente la idea, pero la idea nunca me pasaba. Entonces, un día me llegó como la publicidad de mapea y me inscribí al curso. Y la verdad, sí, los compañeros y el grupo y toda la asesoría fueron los que me ayudaron como a iniciar, a iniciar, como decir algo, a empezar a contar la historia escrita. O sea que, ¿cuántos años tiene ya tu hija? 21 años. Estuviste 21 años dándole vueltas en la cabeza a un libro que querías escribir. Sí, 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 esa es la verdad. 21 años estuve dándole vueltas a esa idea. O sea que antes de mapea tú no habías escrito nada, no habías publicado nada. Esta es como tu primera experiencia pues de lanzar un libro. Bueno, primera experiencia de lanzar un libro, pero en el grupo de mapea nos unimos con los compañeros y escribimos 15 miradas a Lexi. Pero hemos tenido inconvenientes y no ha podido publicar. De hecho, yo pensé que primero iba a salir él, pero en realidad la idea primera era la de este libro. Entiendo. Bueno, entonces este libro surgió a partir de la experiencia que tuviste con tu hija y deduciéndolo del título que es una experiencia de milagros. Sí, una experiencia de milagros. Entonces me imagino que algo milagroso ocurrió pues con relación a tu hija. ¿Cómo fue la situación? ¿De qué se trata la historia? La historia se trata del nacimiento de mi hija y la situación clínica que tuvo y todos los ángeles que nos rodearon. Nos sentimos como que si fuera cubiertos por una legión de ángeles y todas las situaciones que ocurrieron y pues gracias a Dios aquí estamos. Qué bueno. Bueno, entonces ahorita cuéntame cómo fue el proceso de publicación. O sea, cómo te pusiste en contacto con la editorial, cómo fue todo el proceso, tuviste que evitar mucho, hacer cambios o pasó derecho. Cuéntame cómo fue todo eso. Bueno, yo terminé pues con la ayuda de los compañeros de mapea y con las asesorías. Yo lo terminé de escribir pues a mí, a mi estilo. Entonces me puse de acuerdo, me puse en contacto con Albeiro de Editorial Salambo. Entonces él ya empezó como un trabajo más profesional en esa materia. Sí hubo que hacerle muchísimas correcciones, mejoremos aquí esto, narremos mejor esta parte, muchísimas cosas. Pero pues él ya me ayudó ya con toda esa parte que es como de corrección y de edición. Ya en realidad la historia estaba como terminada y le metí, le quité muchas cosas como de corrección. Pero en la historia como tal no se le cambió casi nada. Y tú mandaste el manuscrito, inmediatamente él te contestó y empezaron el proceso de edición. O sea, no tuviste que esperar mucho tiempo. No, lo que pasa es que él ya se había puesto en contacto con Paula. Entonces él le había ayudado a publicar el libro a Paula, el libro de, no sé, le llama. Dejando atrás la cara a la silla. No, a la silla, sí, ajá. Entonces pues yo dije, ve, Paula hace unos días, unos meses, había dicho que no, no había podido terminar el libro y ya está publicado. Entonces yo me puse en contacto con él y, y, y verdad, empezamos a trabajar. Yo le mandé el manuscrito, me dijo, él lo leyó primero, le hizo como un trabajo ahí de organizar pues para poderlo leer. Porque dijo que la historia estaba muy, muy interesante y entonces que, que empezáramos a trabajar y pues él me lo ayudó como a corregir toda, toda esa parte que se, que se necesita para que la historia le llegue a la gente y que, y que sea una historia en realidad entendible. Claro. Sí, ya la corrección de estilo, los, los problemas que puede haber de redacción, todo eso él te lo corrigió. Sí, todo, todo eso él me, me, me lo ayudó, me ayudó, me ayudó a hacerlo y, 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 y la verdad es que tengo una experiencia muy, muy bonita con él porque estaba como, como cuando uno dice, bueno, pues yo ya terminé, pero entonces ¿qué hago con esto? Ajá. Sí, pero, pero sí, gracias a Dios y estoy muy contenta con el resultado. Sí, es una gran ventaja. Bueno, entonces, antes de que nos compartas un pedacito de la obra para conocer un poquito como de qué se trata, cuéntame, ¿cómo lo ha recibido tu familia? ¿Qué piensa tu hija? Mi familia lo recibió muy bien, yo la verdad no les había contado pues a nadie porque, porque, no sé, pero esta, me parece que, pues uno que no ha escrito nada, es como, como, es como una ilusión, ¿cierto? Entonces, pues hay veces se logran las cosas y hay veces no, entonces, pues todo eso yo lo había hecho como muy en secreto, empezar a escribir la historia y, y empecé a como a recopilar todos los datos, pero como muy en secreto y ya cuando, cuando la tuve terminada, pues ¿qué le dije? Porque del otro libro, sí, mi esposo sabía de quién se miraba al éxito, de hecho yo lo, lo, lo compartí con la familia y todo, entonces me preguntó que qué había pasado con el libro, entonces le dije, no, pues hemos tenido inconvenientes con la editorial, pero pues disfrutate que yo ya escribí otro libro y ya, ya Albeiro me había dicho que ya estaba terminado, ya estaba publicado, ya está publicado, ¿cómo así? Y entonces, y entonces Albeiro me mandó la, Albeiro de Salambo me mandó las muestras y cada uno, mi esposo y mi hija, cada uno cogió el libro y mejor dicho, casi que no me lo dejan ni mirar, pero entonces fue, fue muy agradable porque pues ya me metieron con la historia y todo. Y le vas a hacer una presentación, le vas a hacer una presentación oficial, digamos, en un centro cultural, en una biblioteca. Sí, le voy a hacer una, una presentación, estoy buscando justamente el sitio, le voy a hacer una presentación para que, para invitar pues a mis amigos, a mis conocidos, a todas las personas que quieran, que quieran ir a acompañarme ese día, todavía no tengo fecha y lugar, pero, pero sí, además que lo que pasa es que en estos días estoy como muy llena de trabajo, pero voy a esperar a que pase como decir un mesecito y, y les doy la fecha de la presentación. Bueno, excelente. Bueno, excelente. Entonces, ahora sí, Yuriet, compártenos un pedacito de la obra como un abrebocas para antojar a la gente de que te lea. Es un párrafo del capítulo de una experiencia de milagros, ángeles donantes de amor. Rosario iba todos los días a visitar a la bebé. A veces iba con Camilo, a veces cuando Camilo estaba trabajando, lo acompañaba a su madre. Siempre se quedaba desde muy temprano para entrar a la visita de las nueve de la mañana, luego a la visita de las tres de la tarde y por último a la visita de las siete de la noche. Cierto día, mientras estaba en la visita de las siete de la noche, el doctor Rivera salió de la unidad de atención a recién nacidos y le informó que se le había terminado la sangre y las plaquetas. Además, que en la clínica también se había agotado el reactivo que utilizaban para realizar las pruebas a la sangre que donaban las personas. Les dijo que había que conseguir más sangre para la niña urgentemente. En ocasiones en la clínica no había unidades de sangre porque no les habían enviado las existencias que se tenían en los bancos de sangre de las otras clínicas y hospitales. En esos casos era necesario averiguar dónde habían unidades de sangre por ellas y traerlas a la unidad de cuidados intensivos de la clínica MAD. Les informaron en el banco de sangre de la clínica metropolitana que había unidades disponibles. Carmenza se ofreció para ir por ellas. En el lugar se encontraba en el centro de la ciudad, así que tomó un taxi cargando con los documentos que debía llevar. Allí solo tendría que decir que iba de parte de la clínica MAD por dos unidades para la niña Paola Botero, que estaba hospitalizada allí. Cuando llegó, estaba medio oscuro y no encontró quien la atendiera. Estuvo averiguando, pero nadie le daba razón, así que se sentó a esperar. Luego de un rato salió una monja y le preguntó, señora Carmenza. Ella contestó, sí, soy yo. Así que viene usted por las unidades de sangre para la niña Paola Benítez, la que está en la clínica MAD. Sí, hermana, dijo Carmenza, soy yo. Espérense un momento, dijo la monja, ya se las traigo. Apenas momentos después, la monja salió con dos unidades de sangre y dos unidades de plaquetas del tipo de sangre de la bebé. Carmenza le recibió las unidades, silenció los documentos que de recibido los firmó y cuando iba a buscar a la monja para entregarle el manojo de papeles, no la encontró. Carmenza los dejó encima de un escritorio que se encontraba cerca y desesperada salió a la clínica ya que en la calle casi inmediatamente tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara a la clínica MAD. De camino le contó al conductor que llevaba unas unidades de sangre para que le hicieran la transfusión a la niña. Le dijo que era urgente porque ya había pasado el tiempo de su aplicación. Cuando llegó a la clínica MAD y los médicos y la enfermera se quedaron sorprendidos porque había conseguido traer la sangre a esa hora de la noche. Y cuando abrieron el paquete se sorprendieron aún más porque habían empacado dos unidades de más de las plaquetas. Pero no se atrevieron a hablarles del tema, en cambio corrieron a proceder con las transfusiones. Al día siguiente Carmenza se encontraba de nuevo en la clínica MAD y recordó que había recibido las unidades de sangre pero no había tenido oportunidad de darle las gracias a la muna. La hermana se había retirado antes de recibir los documentos de acuse de recibido y ella sentía que debía salir rápido de la clínica para llegar a tiempo para la transfusión de la niña. Pensaba que había sido descortes y como todo se veía tranquilo después del ajetreo de la noche Carmenza decidió ir a darle las gracias a la monja. Más tarde cuando llegó a la clínica metropolitana vio a una joven en recepción y le preguntó por ella. —Señorita —le dijo Carmenza a la muchacha—, vengo a buscar a la monja que me atendió anoche. —¿Una monja? —respondió sorprendida la recepcionista—, pero aquí no trabaja ninguna monja. —No sé si trabaja aquí, señorita —argumentó Carmenza—, pero anoche me atendió una monja y me entregó dos unidades de sangre y dos unidades de plaqueta. Y como no tuve tiempo de agradecerle ni siquiera de preguntarle el nombre de lo apresurada que estaba, estoy aquí para hacerlo. —Señora —repitió la joven recepcionista—, pero ya le dije que aquí no trabaja ninguna monja. Frente a la existencia de Carmenza, la muchacha parecía disgustada. —Pero a mí me atendió una monja anoche a las siete de la noche —insistió Carmenza—. —Señora —le dijo la muchacha—, hiriéndose y fijándose en Carmenza en sus ojos. Le repito de nuevo, aquí no trabaja ninguna monja y solo hay atención hasta las siete de la tarde. A las siete de la noche no hay nadie en el banco de sangre y tampoco veo ningún registro que indique que haya entregado unidades de sangre a nadie. —Bueno, señorita —respondió Carmenza—, muchas gracias. Se retiró de la clínica metropolitana. Carmenza regresó a la clínica matre donde se encontraba con su hija Rosario. Le seguía dando vueltas en la cabeza lo que acababa de suceder. Ella había recogido las unidades de sangre y las había llevado a la unidad de cuidados intensivos. Incluso los médicos y la enfermera le habían hecho la transfusión a la niña. Cuando llegó Rosario a la clínica y Carmenza le contó lo que había sucedido, ninguna de las dos encontrara explicación. Por más que Rosario volvía a repasar los hechos en su cabeza, nada cobraba sentido. O sea que ese es uno de los milagros que estás contando en tu libro. Ese es uno. Uno y uno pequeño, digamos. O sea, es una situación inexplicable. No hay explicación de por qué una persona que no trabajaba ahí te facilitó las unidades de sangre que necesitabas. Y no hay explicación de cómo eso ocurrió. No hay explicación. Yo te pregunto, pues, no es para que nos cuentes toda la trama del libro, pero sí cuál era el problema de salud que tenía tu hija. Ella cuando nació le dio lo que le dicen la bilirubina, que es la amarillitis. Pero hay una amarillitis buena y una amarillitis mala, ¿cierto? Entonces ella le dio de la mala. Entonces estuvo unos días en la casa y cuando llegó a la clínica, porque a ella ya le habían dado el alta, ¿no? Cuando yo di a luz. Entonces cuando ella llegó a la clínica y ya estaba muy grave, entonces le hicieron dos procedimientos bien intensos que hay para bajarle ese porcentaje, ¿cierto? Ese nivel de bilirubina es como un veneno para la sangre. Eso es una cosa grave. Entonces a ella le hicieron dos toses sanguíneos, le dicen eso, y entonces a ella le bajaron el nivel, pero pues ella quedó prácticamente sin defensa la sangre. Entonces ahí le cayó una bacteria al hígado. Y ahí empieza, prácticamente la trama de la historia. Claro. Bueno, Yuriet, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, todo lo que nos has contado de tu libro. Te deseo muchos éxitos, muchas ventas. Y bueno, esa primera presentación de un libro es algo muy satisfactorio y una ocasión muy alegre. Entonces muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio, muchos saludos a todos tus, no sé cómo se le dice, oyentes. A toda la audiencia. A todos tus seguidores, tu audiencia, que estoy muy agradecida por dejarme explicar toda esta trama, por contar mi historia y la verdad es que ya les estaré informando sobre las novedades. Y bueno, puede que mucha gente se beneficie. Personas que de pronto necesitan como esa... Saber que en otros han sido posibles esos milagros, que también los pueden vivir. O cuál es tu objetivo de compartir esta historia. Tú sí pretendes ayudar a las personas, digamos, que de pronto están en una situación difícil o simplemente querías como compartirla y ya, o tenías un propósito para ella. No, yo siempre pensé que este libro iba dirigido a las madres, a las madres que atraviesan una situación como esa tan difícil. Entonces, para que esas madres se sientan como apoyadas, se sientan acompañadas, independientemente de cuál es la situación, la solución de la situación, independientemente de eso, que esas madres sientan que tienen unos oídos aquí, en mí, por decir algo. Yo ahora tengo Facebook, tengo Instagram y ahora que he publicado el libro quiero que la gente me comparta sus experiencias. Y yo quiero ser esa persona que las escuche, porque esa es una situación que a veces uno como que se siente solo a pesar de que esté acompañado. Claro, sí, entiendo perfectamente. Bueno, Yuriel, muchas gracias nuevamente y como te dije anteriormente, que tengas mucho éxito, muchas ventas y que muchas personas se beneficien de este libro. Vamos a estarlo recomendando entonces en todas las redes sociales para que las personas que necesiten leer una experiencia de milagros puedan leer tu libro. Listo, muchísimas gracias, Oiga, muchísimas gracias, un abrazo para ti, para todos los que se están oyendo. Bueno, chao. Chao, Oiga, muchas gracias.